En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabía que se encontraba. Le llevaban en camilla a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la orla de su mando y cuantos lo tocaban quedaban curados. Hermanos, el evangelio nos recuerda a nosotros que en la persona de Jesús está nuestra sanación. Eran muchas las personas que querían estar cerca de él porque como dice en otra parte el evangelio de Jesús salía una fuerza sanadora que curaba las enfermedades de aquellos que sufrían en el cuerpo y en el espíritu. El evangelio pues es siempre una invitación a estar cerca Jesús. Jesús es el camino. Jesús es nuestra salvación. Jesús es nuestro gozo y nuestro consuelo y nosotros debemos procurar con alegría siempre acercarnos a él para que él nos sane en el cuerpo y en el espíritu. Que Dios les bendiga. Que no perdamos cada oportunidad que Dios nos concede para agradecerle. Que nos dejemos tocar por la presencia poderosa de Jesús que quiere liberarnos y transformarnos. El Señor les bendiga hoy y siempre. Amén.